Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver la familia del 40 y del 50. Bueno, vamos a comenzar por el 40. El 40 es un número que tiene dos números, el 4 y el 0. Se llama 40 porque empieza justamente con 4 y se escribe así, 40. 40. Para formar el 40 vamos a necesitar 4 números 10. 10 más 10 más 10. Sumados todos esos números nos va a dar 40. Vamos a probar. Hacemos 10 puntitos debajo de cada número 10 y los vamos a ir contando. Ya tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30 y tenemos 40. Así que hemos comprobado que para formar el 40 necesitamos 4 de 10. Ahora vamos a escribir toda la familia del 40. Toda la familia del 40 va a empezar con el número 4 adelante. Suena parecido, ¿no? 40 y 4. Hasta acá ya tenemos escrito el 40, el 41, el 42, el 43. Y fíjense que con rojo yo voy escribiendo el 40 que está siempre adelante porque toda la familia corresponde al número 40. Hasta ahí tenemos el 45, ¿seguimos? 40 y... ¿qué viene después del 45? 46. Muy bien. Y después del 46 vamos a tener el 47. Y nos faltan poquitos, solamente nos falta el 48 que tiene un 8 atrás. Y 40 y 9. Muy bien. Ya tenemos toda la familia del 40. El 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Como dijimos, para hacer el 40 necesitamos 4 de 10. Porque tenemos 4 veces el número 10 adentro del 40. Vamos a ver, 10 más 10 más 10 más 10, como dijimos, es igual a 40. Toda la familia del 40 va a empezar con 4. Pero fíjense que atrás están los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo los marqué con rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos 40 y 1, tenemos 40 más 1. Cuando tenemos 42, tenemos 40 más 2. Y así pasa con toda la familia del 40. Cuando terminamos la familia del 40, empieza la familia del 50. Sí, porque tenemos 49 y luego el 49 va a venir el 50. Vamos a ver, el 40 empezaba con 4, el 50 empieza con 5. Muy bien, toda la familia del 50 va a empezar con 5. Porque después del 4 viene el 50. Para hacer 50 vamos a necesitar 5 números 10. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 es igual a 50. 5 veces el número 10. Muy bien, ahora para continuar vamos a borrar todo esto que escribimos, que ya lo sabemos. Generalmente, las clases con estos chicos siempre salen de 10. Vamos a escribir la palabra 50. Este número se llama 50 y empieza con C. 50. Muy bien, empieza con la C de casa, la C de Cecilia, como Cintia, como Cinta. Y vamos a ver toda la familia del 50 como la vemos siempre. Bien, empezamos contando del 50 y terminamos en el 59 como siempre en todas las familias. Entonces, empieza con 0 y continúa todos los unos hasta que llegamos al 9. Miren, ahí tenemos todos. Del 50 todos van a empezar con 5. Bueno, ahora tenemos la familia del 40 que hemos visto que va del 40 al 49. Y también tenemos la familia del 50 que va del 50 al 59. La verdad es que fue un placer compartir con ustedes este mini video donde explicamos estas dos familias de números. Y les doy las gracias por estar en este video acompañándome. ¡Nos vemos!